El concurso de la Asociación Ornitológica de Altura abre sus puertas al público en Viver. La Asociación Ornitológica de Altura vuelve de nuevo al municipio de Viver. Una vez finalizado el enjuiciamiento del concurso, se abren las puertas al público los días 24, 25, 26, 27 por la tarde, de 16 horas a 20 horas y el sábado 28 de 9 a 12 en la calle del Calvario Nº 2. La asociación fue fundada por don Ramón Calás Blasco en 1990 en Altura. Su objetivo era criar, seleccionar y potenciar las características propias de las diversas razas de aves y en concreto de los canarios. En la actualidad, la asociación sigue las mismas pautas. Para ello, además, se instauró un concurso ornitológico en la población de altura donde en 2019 se llegó a su vigésimo aniversario. El concurso goza de muy buena salud y está muy bien considerado por muchos criadores de nuestra comunidad autónoma como de otras comunidades. No en vano, en 2019 se batió el récord de ejemplares inscritos.